Con Rakan, me gusta este draft, me gusta mucho el draft de suro para esta partida. Y lo vamos a ver en este juego porque... Tienen, eso sí, la posibilidad de buscarlo sin que se pueda escapar. Llegaría una celeridad. Problemas alcanzados. Lo van a derribar. Llega un empalar. El empalar, lo va a obligar a utilizar al destellín. Ahí está. Kill para Bugax. Sí, la va a sufrir bastante porque está llegando toda la escuadra. No tiene manera. No tendría que haber vuelto. No, aquí va a morir sin problemas. Lo van a derribar, lo van a matar. Se lo lleva al jungla. Adelantándose y en el carril inferior, Trissi en contra de Bugax. Y ahí llegará. Bugax tendrá que correr en cualquier momento. Puede pelear, puede pelear, puede pelear. Llega con más daño. Se logra curar mucho. Bugax contra Trissi. Logra escaparse. Algo más de daño. Uno más. Uno más. Uno más. Se va a escapar del destello de destello. Y ahí está la locura. Matar un soleado. Se acerca a Karner. 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 Se va a escapar. Tiene que utilizar su salto cohete. Llega a Odi. Llega a Odi. A ver si lo alcanza. Una excelente definitiva. Lo empala, lo destruye. 5 mil. 5 mil. 5 mil. 5 mil. Vamos, Odi. Vamos, Odi. Logran hacerle mucho daño a Karner. Y ahí está Kwin. Logran hacerlo a los jugadores de Hong Kong. Gary Tut. ¿Qué va a hacer Odi? Está en medio de la pelea. Lo harían pasar sin problemas a este Jarvan. Van a matar a Trissi también, pero la respuesta va a ser derribada. El carril central intentarán alcanzar a Guarangelo. Llegará el horizonte de suceso. Cuidado, Guarangelo. Lo logró matarlo, pero llegaba también. Van a matar a Kass. Ahora con la Kass. Se mueve muy bien, Rakan. Lo suprimen, lo destruyen. ¿Quién no va a alcanzar a Kwin? Una descarga. Y lo mata. Doble asesinato de este juego. Defiendan con lo que pueden. Que defiendan a los jugadores de Isurus Gaming. Se va a salvar Bugax. La torre número 2 va a caer. Lo van a matar a Bugax. Esto va a ser el fin, entonces.